3 a 1. Secapa la bola. Gol que va a tuer. Otra vez. Leo Pais para Wander. Adelante. Seguro. ¡Bárrala! Seguro como ayer a 80 años ofreciendo el repuesto seguro. El evento complica. La pelota se mueve. Todo es cierto. Pero está mucho mejor Wander. Mucho más sólido. Más compacto. Y maneja los tiempos en el comienzo. La pelota. Pero adelante Martina. Martina quiere escapar de Felipe Carvalho. Arocentral de campo de juego. Lanza la pelota bastante bien. Arroja para su campaña. Aquí para Ujo. Cabeza alantada. Se moviliza Cualgata. Con la pelota. Corriendo Lima. Atropella el equipo de Wander. El pelota nacional. El Lima que levantó centro. Entra Argentino. Cabeció para Pérez. Ahí está. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Wander Maxi Pérez! ¡Ocho minutos! ¡Qué lindo pase de cabeza! El punta Argentino Rivero. Entró cacheteando a Maxi Pérez justamente. Por el sector de Orihuela y Oliveros. Que por el viento. O vaya uno a saber por qué. No es tan fino. Están como desacomodados. Abrió el score Maxi Pérez. Pase genial de cabeza. Despigado punta Argentina Rivero. Y a los ocho minutos. El que juega mejor pasó a ganar el partido. Y se compadece justamente con la supremacía. El equipo que pautaba el arranque del partido. Era el bohemio. Manejaba campo y pelota. Lo dejaron hacer. Pasmosa pasividad del fondo tricolor. La bajó como quiso Rivero. Definió como en el living de su casa Maxi Pérez. Gana el bohemio. Y está bien. Nacional arrancó dormido el partido. Habitaba. Hacemos la vida más fácil. Coñir a doce para crecer. Esta altura es excesivo. Que esté ganando Wander por 1-2-0. Merece el tanto del empate nacional. Vamos a ver. Repito que este es como un córner corto. Al golpe de cabeza pide Corujo. Junto a Corujo como abrazado está su compañero Bergesio. Al segundo palo pide la pelota. Espigado blante Emiliano Martínez. Adelante Emiliano Martínez. Se va colocando Orihuela. Puede empatar nacional. Se va a levantar la pelota. 23 minutos 40. Tramito orientar la más potente. La raga del fútbol. Autoriza el juez. El partido viene al centro. Se cerró Martínez. Cabecea. Para los goleros. Gol. Gol. De nacional. Qué lío. La pelota sobre la goal line. Entraron varios al evento. Emiliano Martínez. Orihuela que entró. Y de pronto tocó en última instancia la pelota. Fueron varios. Lo cierto es que empató el club nacional de fútbol. Sobre 24 minutos. Le decíamos que esta victoria parcial. Cuando lista por un tanto a cero. Por aquel gol de Maxi Peders 8. Era nuestro concepto excesivo. Que merecía el empate. El equipo nacional. Vino al centro. Fueron varios elementos. Apoyó Martínez. Entró el futbolista Orihuela. Vergesio que arrastró marca. La pelota que casi rozó. Uno de los palos. Hacía lo que podía. El notable portero Ignacio de Arrobarrena. Lo cierto es que Orihuela. Empató el partido. Están 1 a 1. A justicia. En el gran parque central. Sí señor. Porque Ignacio de Arrobarrena. Había tapado tres pelotas de gol. Después del 1 a 0. El arco bohemio nacional había hecho méritos. Pará, pará. Que le arroba la pelota. Pará, pará. Que le arroba a Riguela. Entra el gentil Rivero. Y Fau después. Hay Fau después. Casi. Casi los emboca Rivero. Porque perdió la pelota nacional en su área. Disculpame, Carlos. Sí señor. Y en las alturas se encuentra la igualdad. Los dos agueros. Primero Corujo de rebote. Y en la segunda acción. Renzo Orihuela. Que la empuja y la manda a guardar. Empata el tricolor. Que había creado varias situaciones contra el arco bohemio. Habitaba. Hacemos la vida más fácil. Arranca con pelota. Mirá la cual gata. Se viene Wonder. Arremetió. Cualgata. Cualgata coloca la pelota abierta. Vino para Luca Morales. Luca Morales para Leo Pai. Está a 5 o 6 metros fuera de la medalla. Mayor. Arroja la pelota Pai. Pai que va desplazando en dirección a través del volante. Va recogiendo la pelota. Araujo. Araujo para Pai. Pai para Araujo. Araujo para Pai. Lo va empujando Armando Mendes. Restra la pelota Armando Mendes. De media vuelta va colocando para Varges. Oque con la ardilla. Y en su cancha logra colocar la pelota para Neves. La pide Ocampo. Se adelanta Neves. Neves coloca para Felipe Carballo. Felipe Carballo para Bello Campo. Atropella Picante. Ocampo para la punta derecha. Estano a 1. La pelota para Felipe Carballo. Corrió. Llegó. Tiró. Gol. Gol. Gol de Nacional. Felipe Carballo tiró de 26, 27 metros. Un derechazo. Inapelable. La pelota fue con un giro raro. A la base. El vertical izquierdo. Y ante de los 3 minutos de la complementaria. Se mantiene el partido con altísimo voltaje. Y Nacional. Que perdía por un tanto a 0 por acá. Aquel gol de Maxi Pérez 8. Luego empató y vuela. Y ahora pasa a ganar. Con este tiro bárbaro. Por parte de Felipe Carballo. Pasaron a ganar los tricolores. Lo dejaron recibir. Lo dejaron mirar, apuntar y sacar el latigazo. Que no sé si no se desvían a alguien. Y termina descolocando a guardameta bohemio. Felipe Carballo. Que no había entrado bien en el partido. Encuentra este remate. Premio para él. Para la mejoría. Y para un nacional. Que arrancó perdiendo. Y que está ganando en el parque central. Habitaba. Hacemos la vida más fácil. Responde Wander. Pelota para arriba. Rebota.